Con este es el video de Papás Pancrea Y bueno chicos, curioso que comentar hermano Lo más probable es que después de este video tal vez no vayan a ver un video de creativo ALBERTO Pero bueno chicos, no vayan a ver ¿Por qué es falso? Porque es que no, me dio tiempo de grabarlo con mi hermano Y si por eso no, probablemente no lo vayan a ver Pero bueno chicos, lo más probable, no sé, ahorita estoy pensando Si voy a grabar después un video de De alguna modalidad de Minecraft O de Panful, no sé, como que me dio ganas De subir algo en Panful Pero bueno chicos, yo ya lo vería Me vengo rápido a Green Station Es esto 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 Y ahora me vengo a Green Station Es esto, es esto Y esto No sé, como que me dio ganas de subir Un video de Panful Que los que no sepan que eres Panful es un juego Así como que lo tengo una más que No sé, a mi me gusta un poquito más No sé, mentira A mi me gusta un poquito más Y otra es el entretenido Y más No sé, la verdad no me gusta Y toda la cosa No sé, tal vez si grabe un video de modalidad Nada más que ahorita No encuentro que modalidad subir Es que si hay varias, lo sé Pero es que Ay, son problemas que andan pasando en los servers Que no me abren ninguna modalidad Y bla 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 Y toda la cosa O sea, no sé si hay problemas Cerverciles Pero bueno chicos Nos venimos acá A esto L Y azúcar Ah, azúcar Ahora tomo esto Pongo esto acá Pongo esto Y tomo esto Y ahora me voy a boca Y pongo Esto Y esto Y bueno chicos La verdad es que sí Como les estaba contando Son problemas Cerverciles No sé si Grabar pan Fue Es que no sé Como que tengo ganas Pero no sé Porque también tengo ganas De subir alguna modalidad Nada más que No sé No sé Ahorita tal vez No más probes que veré Y Si encuentro alguna modalidad Que pueda decir Y que esté interesante Bueno pues la grabaré Solo pongo Esto Esto Y esto Y esto Esto Y esto TARAN A la máquina No sé Lo quería hacer Lo de poner La fresa Encima del plato Bueno chicos Ahora acá Le tomo la ordena Elisa Y nos volvemos A cruel station Nos va a hacer esto Esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Y pongo esto Y bueno chicos Ahora acá Volvemos Pongo esto acá Pongo esto acá Finish him Este Pongo esto A la máquina Pongo esto Yes Ahora vamos a continuar Acá poniendo Esto acá Pongo esto acá Le tomo la orden acá Martín Es que Martín no la quise muy rápido Ya que es como Bueno no la tenemos Ni la estrella de bronce Entonces por eso No, no, no Le hice La orden Rápido Toma esto Toma esto Le doy vuelta a esto Pongo esto Pongo esto acá Pongo esto acá Pongo esto acá Y pongo esto acá Ahora pongo esto Pongo esto Y continuamos acá Con la orden Que estamos haciendo Esto no pongo esto Y pongo esto Ahora leamos Finish him A la máquina Y bueno chicos Ya Hemos terminado El día A la máquina Lo siento Lo siento por eso Es que acá estoy moviendo Acá el teclado Ya que ahorita lo poníamos Juntos del mouse Y ya saben que eso A mí me molesta Y se van Por qué esfuerzo Porque lo que pasa Es que Ahorita lo ponía junto Ya que estaba Haciendo todo Trabajo Y por eso lo puse Junto Yes Ahora ponemos esto Acá Y hacemos la orden Ponemos otra acá Y hacemos lo mismo ¿Por qué te quedaste así como Callado? Porque es que Estaba volviendo Si si teníamos Todas las cosas Y ahora le doy Finishing Pongo esto Esto Yes Y ahora ponemos acá Esto Esto Y ponemos esto Ahora pongo esto acá Y hacemos esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Y lo de Finishing Pongo esto Pongo esto A la maquina Pongo esto Yes Oh He servido 30 órdenes Con miel Y es esto Ahora pongo esto Acá Esto Acá Ahora va esto Acá Acá Ahorita que lo estoy pensando Ya no hay venido Roy La verdad ¿Qué no es Roy? ¿Qué es el cliente Que nosotros Bueno Que hay en el jugo Yes Que no ha venido Creo que sí Como No sé No me acuerdo En cuantos días No ha venido Pongo ahora esto Esto Pongo esto Y ahora pongo 4 mantequillas 2 mantequillas 2 mantequillas 2 mantequillas 2 mantequillas Ah la maquina No hice lo que había Antes Esto es esto Y él Y ponemos esto Ahora lo vamos a Finish Ponemos esto Ponemos esto Yes Ahora nos Ahora nos Venimos En una Station Y hacemos Una leche Con hielos A la maquina ¿Cómo que es algo raro No? Leche con hielos Pero bueno Pongo esto Acá Esto Acá Esto Acá Esto Acá Acá Pongo esto Acá Y Esto Acá Y Y Y Se prenderá por Fonse ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Nada más Es que estoy Escuchando Algo raro Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Y finish Pongo la leche Y pongo esto Yes Dararararararararat 100 100 No me da hecho, hemos tenido mejores No, no soy bien Pero bueno, yo solo le vamos a poner Continuo y vamos a ocupar esto A Breakfast Blast La máquina acá tiene mucha concentración No manches No No manches No manches Ya perdí Pero perdí Bueno, vamos a jugar otra vez Sexto Ahí estás Ahí estás No No manches En serio Poco solo Le vamos a play Vamos a intentar otra vez No manches Antes nos daban como 8 disparadores Y simplemente nos dan 3 No manches Alacrón no Ya perdí esta Ahí sí, ya perdí Pero bueno chicos, vamos a decorar el lobby Que bueno, ya lo tenemos lleno otra vez Y bueno chicos Porque puse esta mesita Acá está bien padre La verdad Y bueno, acá puse Esta Que es una Una bandera Y bueno, la verdad No sé si poner otra O sea, no sé A mí me gusta Es que yo quería poner acá El Quería poner La cebolla Tiki Pero No hay espacio A ver Si al menos que puedo poner esto acá No No puedo poner eso allá Voy a mover esto acá Pongo 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 esto acá Y ahora acá Tomo esto Y bueno chicos Yo creo que ya Es todo Pero no Es como siempre Como se queda relajante Todo mejor Les me ayudó Taretele Por favor Dale me gusta Y suscríbete